Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Beatriz y hoy os traigo un vídeo de mujeres mayores de 50 años que me gustan mucho, que sigo en Instagram y bueno, a ver si gustan, para que llamas hoy. Hoy vamos a hablaros de cuatro mujeres, bueno no son cuatro, son cinco a la vez, ¿por qué? Que sigo en el Instagram y que me encanta su estilo y todas ellas tienen de 50 para arriba. Vale, pues hace unos, bueno, hace ya bastante tiempo, yo diría que ya a lo mejor dos años, hice un vídeo de mujeres mayores de 50 con estilo, que si alguien no lo ha visto aquí dejo el enlace y en aquel vídeo os enseñaba cinco mujeres que seguían en Instagram o que conocía y que también seguían en Instagram. Ahora, como ha pasado el tiempo, pues tengo nuevas mujeres que me gustan mucho la forma de vestir y que también las siguen en Instagram y quería que las conocierais. Así que voy a empezar por dos hermanas que son gemelas, tienen 50 años, ellas son de Suecia, pero viven en Nueva York, en Estados Unidos y de hecho Cecilia y Charlotte, bueno pues Cecilia es la diseñadora de la marca de moda muy conocida Zadina Borter y su hermana que también colabora con ella en la misma empresa familiar, de las dos, ¿no? Y bueno, decidos que ¿cómo es el estilo de estas mujeres? Pues sobre todo es un estilo que yo considero que tiene un punto bastante rockero, les gusta mucho usar el cuero y también en sus diseños se ven, en los diseños de Cecilia y tienen una imagen muy urbana, muy desenfadada y muy natural que ya sabéis los que me seguís que a mí eso me gusta muchísimo. De hecho, si empiezo a analizar la forma de maquillarse de ellas, es exactamente igual, o sea, prácticamente no se maquillan, si utilizan maquillaje, es un maquillaje que parece que van sin nada, no sueles verlas con los ojos, con, no sé, con rayas negras, con sombras, con labios pintados fuertes, o sea, no, es como si no fueran maquilladas, que seguro que lo van, pero llevan ese aspecto de súper natural. Y también incluso en el pelo, las dos llevan una melena, a la altura de los hombros, con arraña en medio y súper natural, no lo llevan ni perfecto liso ni tampoco de peluquería con ondas ni nada, sino como si se hubieran lavado la cabeza y después de salir de la ducha te lo dejas secar al aire. Esa imagen un poco francesa que ya sabéis los que me seguís, que a mí me gusta muchísimo. Luego en cuanto a la forma de vestir, aparte del cuero, que utilizan tanto el pantalón de cuero, faldas, chaquetas, la baker, por ejemplo, aparte de eso son muy fan, y yo también, de los tejanos. Van mucho con tejanos y con bambas para el día a día, o con botines en invierno, y lo combinan siempre con chaquetas, con blazer, para darle un punto un poco más arreglado, pero sin quitarle ese look tan casual del tejano con las bambas. Usan también mucho camisetas de algodón, o lisas, o con dibujos, y también usan, y me gustan mucho los trajes de chaqueta, con pantalón. A veces lo combinan con bambas, para una imagen más informal, y otras veces lo utilizan con zapato de tacón, tacón fino, o con botines con tacón. Depende de si es un evento y tienen un poco más arregladas. Pero siempre esa imagen también con un punto masculino, y como muy jovial, muy desenfadada, y muy, vuelvo a decir, natural. Así que os dejo unas imágenes, no he puesto quién es quién, porque realmente es que ya os digo que a veces a mí me cuesta reconocer a quién es de las dos, pero veréis que la forma de vestir de ambas es igual, y el pelo y todo, y bueno, espero que os gusten tanto como a mí. Gracias por ver el video. Ahora toca el turno de Patricia Casarini. Ella es Pat Hunter en Instagram. Seguro que muchas de vosotras, sobre todo las mujeres, la conocéis, y si os gusta mirar influencers en Instagram, creo que tiene 55 años, esto no lo tengo claro, porque la verdad es que no he encontrado información, pero bueno, calculo que por ahí rondará. Y yo casualmente me la encontré un día, me la crucé por Barcelona, y tengo que deciros que cuando la veis en directo que impacta muchísimo. Es muy estilosa, tiene una presencia que es que aunque vaya como aquel día que llevaba unos tejanos y un jersey rojo y unos botines normal, bueno, negros, así que no era nada sofisticadísimo ni arreglada, y sin embargo no podías dejar de mirarla. O sea, era... es un espectáculo, me encantó verla en persona. Y bueno, pues la imagen de ella, el estilo de ella no es tan casual o tan natural como el de las gemelas de antes, las hermanas Bornström, pero sí que tiene un punto más femenino, aunque mezcla y usa, utiliza muchas prendas de corte masculino, como las camisas o los pantalones de corte masculino o una chaqueta, pero también le encanta ponerse accesorios, anillos grandes, pulseras, collares, el pelo siempre lo lleva perfecto, no sé, los tacones... O sea, que hace como mucha mezcla de masculino con femenino, cosa que queda genial. Y también en Instagram veréis que le puede salir un día como más informal, con un look más casual, con las bambas y como más deportiva, pero otros días va más sofisticada. Y la verdad es que lo defiende muy bien, en cualquier caso, tanto de imagen más de arreglar como la más informal. Creo que tiene mucha personalidad. Y ahora, por ejemplo, que lleva el pelo más largo, a mí me gusta mucho. Me gusta más porque con el pelo escalado, si lo llevas arreglado como de peluquería, le resta naturalidad. Y ahora, como lo lleva más largo, pues creo que le hace parecer más joven y bueno, a mí me gusta más el pelo más natural. Y nada, a ver si os gusta, a los que no la conocéis, se gusta tanto como me gusta a mí. Y nada, las imágenes hablan por sí solas. Y nada, las imágenes hablan por sí solas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sé que tiene 56 años, eso sí que lo sé Y me encanta Creo que es alemana Y digo esto porque es que no pone nada No hay información de ella, o por lo menos yo no lo he encontrado Pero la descubrí hace unos meses Me he visto todos los vídeos de TikTok Me parece súper estilosa Una gracia bailando increíble Y bueno, es que te quedas enganchada Viendo los vídeos, cómo baila Y por supuesto lo que lleva Y aparte que está genial Cuando ponéis 6 años está súper bien Es muy natural, lleva el pelo con sus canas Largo Maquillaje apenas nada Un poco de rímel Supongo que con la cara llevará Pues seguramente Pero me refiero que no es una persona que se maquille demasiado Ni que lleve el pelo perfecto Lleva su pelo con el liso normal con las canas Y a veces hace un moño Y la forma de vestir me encanta Viste mucho con tejanos Tejanos tiene de diferentes formas De cintura alta Más anchos, más ajustados Mucha camisa Como sabéis Y ya me veis A mí me encantan las camisas También los zapatos Tiene muchos botines Y botas con taconazo Y no sé Tiene una imagen que me gusta Pero de verdad mucho Es muy moderna Pero a la misma vez Tiene ese punto también Medio masculino Y bueno, no sé A ver lo que os parecen las imágenes Pero me parece Una mujer que para mí A mí me inspira Me inspira muchísimo Y bueno A ver si me gusta tanto Tintinata Demetria Como me gustó a mí Cuando la descubrí hace poco Tintinata Demetria Gracias por ver el video. 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 Gracias.